Nuestro próximo invitado, estimados amigos, vino al país hace dos años y causó sensación específicamente porque le acompañaron una gran cantidad de palomas y nuestro estudio se llenó de palomas que hacía aparecer y desaparecer. Hoy está nuevamente con nosotros para llevarnos mágicamente al oriente misterioso. Desde Japón, otro invitado clásico de martes 13, el señor Shimada. Gracias.